¿Qué es el estilo italiano? Ejemplos orgánicos, ¿no? Y eso influyó mucho en nuestros arquitectos italianos, Francesco Gianotti, ¿no es cierto? Incluso Ernesto Vespignani, que desarrolló tantas iglesias, visitó esta muestra de Turín. Bueno, hay minorías también inmigratorias muy importantes en la Argentina, afortunadamente, y entonces también tenemos una presencia yuganstil, alemán, tenemos presencia minoritaria, pero no podemos dejar de tener ejemplos que se nos van de toda clasificación, como es el Palacio Barolo de Mario Palanti, que es una mezcla de estilos, pero que si tenemos que ponerlo en una casilla, lo cual es muy difícil, tenemos que ponerlo dentro de lo que es este movimiento antiacadémico del modernismo. ¿No? Antiacadémico que podríamos discutirlo, porque acá vemos arcos objivales, que nos recuerdan el gótico, vemos arcos de medio punto que nos recuerdan el románico, pero el tratamiento general es antiacadémico, no busca despegar de esa tradición de la caja del Palazzo Renacentista o de la arquitectura francesada. Esta gran torre que es el Palacio Barolo, que hay mucha bibliografía y no me quiero extender porque ustedes pueden encontrar hermosos videos y mucha bibliografía, simplemente lo señalo como un ejemplo de esta reacción antiacadémica. Y también se solapa con lo que era arquitectura industrial, porque recordemos que este edificio era autónomo en cuanto a la infraestructura sanitaria, los servicios que tenía, un edificio diseñado para un industrial textil, que cumplió una función importante en una fase que se iniciaba en la Ciudad de Buenos Aires, que la ciudad dejaba de ser una ciudad industrial en los años 20 para transformarse en lo que es hoy, una ciudad de servicios. Por lo tanto, ese es el primer edificio exclusivamente de oficinas. Entonces, Buenos Aires empieza a cumplir la función de ser proveedora de servicios. Y eso fue una gran transformación, porque implicó el abandono de grandes estructuras industriales que había en nuestra ciudad. Porque empezó a tener importancia la ciudad como centro administrativo de servicios, burocrático. Bueno, Mario Palanti, en el siguiente video lo vamos a caracterizar brevemente. Gracias. 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 Gracias.